La bulla del lado derecho primero, lo de este lado No sé quiénes son ni los conozco Pero quiero un grito de todo el lado derecho Alto ahí Tú te fuiste con ese lado, yo me voy con el lado izquierdo Señoras y señores no me defrauden Vamos a echarle talla a este A este, no puedo decir otra cosa porque Pero me voy con el lado izquierdo Señoras y señores, ¿dónde está la bulla del lado izquierdo? ¿Ya ves? ¿Cómo se quedó loco? Más o menos, más o menos Te voy dando tu boca ahorita Niñas Los de este lado Aquí no somos muchos pero somos machas Así que gritamos más fuerte ¡Lado derecho! ¡Gámosle papá! Última vez Última vez Para la calle que no hay cama para tanta gente ¿Dónde está? A ver chicos, prepárense Ahorita gritaron más que los que acaban de gritar ¿Dónde está la bulla del lado izquierdo? Y ahora, como hay una hermandad Aquí hay hermandad No, 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 espérate Aquí hay amor Ya te ganamos Ahora te aguantas, padrote Esta mesa de aquí enfrente, miren Esta es la mesa que le va a ganar a todos Junto con esta otra Y la de allá Los de aquí adelante Y la de acá Una, dos, tres Voy a ver si tienen muchas ganas de cantar Canten con nosotros esto que dice así Hoy se casó en Guitlacoche Se la saben A la palabra de ustedes Todos juntitos decimos Hoy se casó en Guitlacoche La boda la celebraban en la selva del Coyoche La boda la celebraban en la selva del Coyoche Estaban los huecolotes Cantando bien en Ciesote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el Coyoche Hasta amanece el Bindote Hasta amanece el Bindote Hoy se casó en Guitlacoche Con un borrachazo a mora La boda la celebraban Allá con la rumorosa La boda la celebraban Allá con la rumorosa Estaban en el estrado Cuando llegó el Coyoche Gritaban en el estrado Cuando llegó el Coyoche Y diéndole tu al barro Logrado de los contados Contraron con su dinero Bastante junto al sombrero Bastante junto al sombrero Venidos compañeros Hoy se casó en Guitlacoche Con un borrachazo a mora La boda la celebraban Allá con la rumorosa La boda la celebraban Allá con la rumorosa ¡Ey! 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 Como todos los imitaron, daños estaban muy buenos Como todos los imitaron, daños estaban muy buenos Abajo en un parquecito, estaba un corre camino Arriba en una piedrota, estaba en una aguilota Echándose una grandota, echándose una grandota Y ahora sí que están todos al centro Quiero el grito de todos diciendo esto Hoy se casó Yo sé que San Juan Vichicovi lo puede hacer más fuerte Ya tomaron, ya bebieron y esto dice Hoy se casó ¡Echándose! Y ahora sí, señoras y señores Al ritmo y al compás de la melodía Alzamos la mano ¡Mana arriba todos juntos! Como dice ¡Una! ¡Ech! Y otra vez ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Ech! ¡Una vez más! ¡Ech! ¡Eso! ¡Ech! ¡Ech! ¡Y ahora sí! ¡Ech! ¡Ahí, mi Dios! ¡Ech! ¡Ech! Y va de nuevo señores, ya se la saben, ¡mano arriba! ¡mano arriba! ¡comunicen! ¡Hey! ¡mano arriba! ¡mano arriba! ¡Hey! ¡una vez más! ¡Hey! ¡y eso! Y ahora señoras y señores, ha llegado el momento de hacer nuestra mini en la Gexa en esta grandiosa noche. Iniciamos en el Cerro Desmoronado, una grandiosa tierra donde se bailan las chilenas. Así que todo el mundo con el pañuelo arriba, ¡el pañuelo arriba! Porque llegamos a Santiago, Santiago Pino Teva Nacional. Suena y dice... ¡Hey! 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 ¡Con los mañuelos arriba! ¡Iniciamos en el Cerro Desmoronado, un pañuelo arriba! Bonito Pinotepa no soy completo y te estoy cantando Porque nace en tu suelo el amor, en esta que estoy amando Bonito Pinotepa no soy completo y te estoy cantando Porque nace en tu suelo el amor, en esta que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso que lo sepas Yo seguiré cantando viva la fruta con Pinotepa Me gustan tus mujeres y por eso que lo sepas Yo seguiré cantando viva la fruta con Pinotepa ¡Echale, bravo! Pasando a la cama bajo una paloma grito en mi oído Si vas a Pinotepa verás que flecha tira cubido Pasando a la cama bajo una paloma grito en mi oído Si vas a Pinotepa verás que flecha tira cubido Me gustan tus mujeres, por eso que lo sepan Yo seguiré cantando arriba la toca con Pinotepa Me gustan tus mujeres y por eso que lo sepan Yo seguiré cantando arriba la toca con Pinotepa ¡Y zapateale! ¡Zapateale! ¡Que se siente el sabor! Y ahora nos vamos directamente a la Cuenca de Papoloapan Bailando esta grandiosa melodía Y lo vamos a hacer todos juntos Bailando Flor de Piña Y todo el mundo simulando las piñas ¡Simulando las piñas! Y arriba, ¡Sagloj, chico! ¡Azriba! ¡Sagloj, chico! ¡Sagloj! A ver, San Juan y Chicovi Este año, los soberanos tenemos una nueva forma de bailar la flor de piña Queremos saber, todos ustedes que tengan un celular en la mano La lamparita arriba Encentamos la lamparita Le damos chance, vayan por su celular Lamparitas arriba, vemos una de aquel lado Dos, tres, cuatro, cinco lamparitas Los que están sentados también, los que están sentados, si no bailan hay que sacar la lamparita Esto, vemos muchas lamparitas Si nos hacen el favor de apagar las luces de este lugar Solamente un ratito Para ver las luces de ustedes La forma en que ustedes iluminan este recinto con sus lucecitas Eso Esto será grabado Y además tendremos la fotografía del recuerdo con ustedes Eso, las lamparitas arriba ¡Que bonito se ve eso! Lo vamos a hacer parejitos Emi Escobar Así es, así Eva Flandes Mi gente bonita Todo el mundo con la mano arriba Con la lamparita arriba Los que no tengan lamparita no importa Imaginando que tenemos una piña en la mano Y los que tengan por ahí su cervecita en la mano También en la parte de arriba Sin ningún problema Ok Los encarregados del salón Favor de apagar las luces Que queremos que este lugar se ilumine Con cada celular De todos nosotros Ok Y ahora sí mi gente Decimos todos juntos Parejitos, parejitos Decimos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Descansamos tantito mi gente Yo sé que todo el mundo ya comió su botanita por ahí Y esto es como una clase de spinning Una clase de zumba Ok Muy bien Todo el mundo Todo el mundo con la lamparita arriba Vamos a bajar sus kilitos de más Que ya tenemos por comer tanta botana ismeña Ok Todo el mundo con la lamparita arriba Ahí viene la foto Viene la foto con los soberanos Ok Tantito, tantito por aquí Ok Ok Ok, ahora sí Vamos a hacerlo un poquito más difícil ¿Vale? La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y decimos todos juntos Izquierda, derecha Arriba y abajo Izquierda, derecha Arriba y abajo Preparados Lamparitas arriba Sobrados Izquierda, derecha Arriba y abajo 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 Izquierda, derecha, arriba, abajo Ahora sí, guardamos lamparita Guardamos lamparita ¿Dónde están los novios? Los queremos aquí, arribita A los novios, vénganse de este lado ¿Ok? ¿Dónde están? Novia, jala tu novio ¿Y el novio? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Ahí viene, ahí viene Ahora sí, vénganse de este lado Los queremos aquí arriba A los novios, acá arriba Los queremos aquí arriba Arriba a los esposos, vénganse para acá ¿Dónde está la bulla pa' los novios? Y ahora sí, señoras y señores Ha llegado el momento De que se sienta la hermandad Que se sienta el amor La fraternidad Que sentimos cada uno de nosotros Los esposos, por favor Y ahora sí, ya tenemos La presencia de los novios En Escobar ¡Venga la bulla pa' los novios! ¡Otra vez! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡La bulla pa' los novios! Y ahora sí, mi gente Nos vamos a abrazar Desde aquí enfrente hasta allá atrás Así como los soberanos En hermandad, en armonía Amigos, familiares Hermanos, ¿ok? Vamos a dar cuatro pasos enfrente Y cuatro pasos para atrás ¿Ok? ¿Están listos? Soberanos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Con el poco con la mano arriba Con la mano arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Ok mi gente, ahora si Vamos a hacer todo, todo, todo lo que ya hicimos De manera junta, ok Vamos a hacer todo el mundo Esto bien parejitos Juntitos, juntitos otra vez Vamos a ver si ya se aprendieron la coreografía Vamos a dar pasos en frente Pasos atrás Luego nos soltamos y decimos Izquierda, derecha Y luego arriba y abajo Ok, todos juntos decimos Soberanos Chum Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, fa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante Nos soltamos todos juntos y decimos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo ¡Se juega! ¡Llega junto a los aplausos! ¡El aplauso para los novios! ¡Qué bárbaro mi gente, qué bárbaro! ¡Qué bonito baila San Juan de Chicovi! Ok. ¿Dónde está la bulla? ¡Qué bonito, señoras y señores, verlos bailar y disfrutar de la música en vivo de los soberanos! Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en unos instantes con más música para todos ustedes. ¡Saludita de la buena a las personas que están probando las bebidas amargas o dulces!